La cabeza de las comitivas de Alessio tiene Madrid La mayoría de los representados se apoyaron a Real Madrid Pichada En el minuto y medio, balón al punto del penalti Debo llegar al pique con el próximo San Parque Vete el paso, el segundo palo Hay veis nadie que fuera, se falla en el control de Leo Messi Intenta arrancar a Morata Tampoco a la pelota, Álvaro Morata Intenta bajarla, Jauper y sale el primer rescate No puede existir, y todo por la línea de segunda línea Otra mano con el guarda por dentro Ha cortado la pelota en la segunda línea No hay buen regreso de los jugadores del Barça Dijuaro y toma Parque A la mano, a la mano, sin esto Y me atriba en el pase, buenísimo para Jauper Y Roberto, Dijuaro Le arrastró en la compañía, le dio el segundo palo Era muy complicado, se llevaba por la posición del Odia Fíjelo bien, Joe Fenix, adiós Me dio el segundo palo Me va apareciendo Joe Fenix Ahí está, tocándose la entrada de Messi Tierra toma, se va a ver si había algo Que no se puede fingir Porque ha pitado el colombiano Ponte si le puede dar Ponte arriba Se hace con el balón Ponte a lo alto Y se prometo No se quitaba, la quitaba Se queda por el compromiso ahí en el medio No puede ni moverse No puede ni moverse Corre el pez Este balón monta Y sorpresa Joe Fenix De todas formas Es verdad que no Pero No Incluso nada Este fregador de la mano De Tomás Con Leo Messi Que no, Leo Messi Se llevó a un golpe de Asturo Vidal Cuatro está que era el Atlético Corre Y pese la espera de espalda De la puerta Llevármela El fin de mano ha ganado el premio de Messi. Dio Messi, con tranca, salgo la primera. La pala de Messi entra a la costa, por la entrada de hoy. Le ha pegado la pala para Messi. El estado, primero 20 minutos en el centro, buscando la entrada de lo que hizo la pala de Messi. La pala de Messi, la de la pala de Juárez. El fin de llegar a Leo. El final, el final y control del espacio. Saúl, que pinta el pie. El fin de tranca, le hicieron el fin para el trasero de Messi. Dio Messi, la pala de Messi, la pala de Messi, la pala de Messi. Después, con Tomás Marti, primera clara de Julio. Barcelona, en el viernes puerto de cabeza. No salió Black, se le va Felipe. Era suelta Griezmann. No vuelve a ofrecerle a Messi. Que el fondo le persigue. Si le dio, lo metió también. Saúl. Corre. El estadio, después de Messi, que va a buscar el centro. Primer balón. Llegó a tocar Griezmann. Con Saúl, al paso de Alba Morata. Y en el centro de Chipie. Se va directa. Lota para Leo Messi. Arranca Leo Messi. Intentamente al final de Messi, que va a buscar a Rocha. Se va por la derecha. Le pide. Odeo Messi. Y abre la pelota del Barça. Llega Luis Párez en la frontal. Tiene una bala. Saúl, se mete el marcador. Joan Félez y Álvaro Morata. La pelota la corta. Deja ver que el de la pena consigue. Sacan la Arturo Vidal. Y aro Black. Atención al cruce. Se puede venir. Cartulina amarilla. Llega Piquelica. que no toca al jugador, el golespeed de diestro, puede buscar el disparo, sacó la pelota adentro, y vaya que lo aprovecha Messi, va el cruce para Jono Blanc, que ha peinado, está pronto, ha estado a llegar el remate en la boca, ha llegado en el segundo, malo, no llegó por un pelo, córner nuevamente da, entregó el balón para Griezmann, y de qué manera, solo sin golpear Griezmann, lo hace, buscando el primer palo, Alvaro Griezmann, ha creído el torneo sin ti, Saúl, creo que sorpreso, vaya a Chucky, antes de que llegara así la parte perfecta, para llevarlo, consigue, la pelota, la pelota, rompiendo el balón para Arturo Vidal, punto de penalti, le queda Saúl para el de producción ahí, y, brinque de Jono, dentro de Sergio Roberto, y Arto, en el físico, boca, atrás para César Roberto, el centro de un plan, queda Luis Suárez, en el agua, sacó la grima, reina de Griezmann, y va, la muralla, China, bueno, lo pone, y a la corte, y la corte, y la corte, y la corte, y la del físico, y el mal de Bení Suárez, atrapó la pelota, y a la blanca, y la pelota, con la gran, León, que es de Madí, joderura y érrez, Oh, lo pongo a la misa投ul, y el mal de Bení, la corte, y la corte, y la corte, ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Mano a mano! ¡Correa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!